Nooo, si la pincé ¿Ves? Pollo nunca se va, cagones Cónicamente el chile lo encuentro No, yo hasta el chino, hijo de infeliz chino madre Comiendo videos allá Ah, está el puto Bambam en el Passer Stim ¿Estás en arte ahí güey? No, te van a mierda, tengo Oye, cabrón, el pato bonito Ah boludo, está en el pancho, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El cambio tiene el 6, el 6, el 6, el 6. El 6. El 6 no está en una buena posición. El problema es que está el puto Bambam ahí. No, 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 no. No, 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 no. El 3. El 2. Sengcheng Para tener una mas sencilla de la zona Una mas sencilla Se ha ido a la unico china del cerro Con K Si, si, ya paso Viene otro Un mortero que me spotean Uy, aquí También es difícil conseguir spot acá Limitado No puede ser por la red Buenísimo, pero que pajero Ya, pues yo voy a hacer algo Voy a crear, voy a meterme a tu squad Te sales Y respawnes conmigo Ya A ver, dale Dale coño Ya, sal Sal, sal, sal Ahí Ahí Un nuevo Un vestido Es Vamos a ver no morir eh No No Vale, una granada Uh, le di directo a la porretita ¿Estás acá? Ya, me salgo Sacás todo, sacás todo porque... No hay win, saca los Krutko Saca los Krutko, no hay win Coño Hola boludo, me van a matar Ah Ay, me hiciste ¿Qué tan como? Pero, hacelo negro Ahora me van a matar Moreno, Moreno, Moreno Tiro como ahí Una subidita Ya, me mataste a donde pollo Tiro como Uy, esa pollo Uh, me quedo acá no No hay HACIÓN LA CONCHA DE TU MADRE Que rap voy a ir ahí Ah, algún pollo no habla así Yo no hablo, boludo, ya está Vamos, boludo Y eso no es de retrasar Puta madre No hay No hay pot No hay pot No hay pot No hay pot Oh, ese Krutko es un imbécil Sácalo pollo Prepará, así lo teca a tema Joder, que idiota este tipo No, 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 quieta ahí todavía, no están haciendo concha acá. A ver. Goss está con Sniper, algo más puto no puede haber. ¿Claro? Pollo, estás en la peor posición. ¿Y dónde crees que estés, hermano? A ver, puedo decirlo de Tichu voy ahí. Dale. Dale. Pocho, pocho, no, no, están dando a matar al frente. Tenemos esta piedra. Los que están ahí arriba, ¿se puede subir Tempok y oficiar el Gucci? No, no se puede. Puto Gucci, idiota. No se puede. El Gucci. Hay que ser pelotudo para comprarse algo Gucci, ¿no? Tengo que tener mucha plata. Es que los Gucci siempre caen parados, boludo. Mirá, mirá, el Panther. ¿Qué es un Panther? No me digas que me echas un Panther. Es este, la torreta del bunker. ¿Por qué Tempok me dijo que estaba mal ahí? Pocho, a mi lugar. Pocho, a mi lugar. No. Vale, boludo. Yo estoy para el 72, ¿ah? Pero no sé si se va en la posición acá. No. No, la flecha, ¿cómo se ve Tempok? Increíble. Dale captura. No, no. Me mató el pajero en el segundo. Me mató el pajero en el segundo. Ah, oh, hola. Me ponen, me ponen. No se ponen. Me ponen a comprar un nuevo juego, ¿entendré? Déjanos les llorar a los guías. Te p***, te p***. Te p***. Te p***. Te p***, te p***. Te p***. ¿eh? Estar todos con ellos. A ver si pueden, después donde yo estoy. Hermana ya gracias. Ah el mio, yo estoy para 72 Esos amigos de polvo mas cagados a la mente No puedo crear mas de 4, voy a ir Ahí entré, ahí pasé No, pero yo estoy para 72 Ah mira La parte 72 no es importante, hay que tomar 73 Me mató Tengo un target para la artillería Tengo un target para la artillería No, no te voy a meter Para pocho, no te voy a meter No, no te voy a meter O hace una todo ahí, Dani, para rajar a la p*** torreta No, sabes lo que pasa, no puedo crear mas Ah ya Rajo todo y bajo con daño, ok? Dale, rajalos, ya se suena Dani, rápido Si Ya esta Sal, sal Salgo, listo Ahora cuando Dani se muere Pero, he hecho bastante SK98 cerca No, 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 no No, 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 no Avisan si pueden, si? AHHHHH ¿Se muere negro? El Mancelo Gallardo No hubo humo Ahora vamos a saber que esta salgo Ay, esta el p*** Kupery ahí en la, el bunker El 14 va a estar Anda poniendo paquilla a todos menos pocho No, pero todavía no puedo pocho, salí del peligro Listo Hucho una K98 Estaban en, batería en serio ¿Dónde? Buah, boludo en serio son muy retrasados ¿Qué te sigue de acá o que? Esta bueno Este p*** del ghost ¿Dónde? No te muelas negro Como decimos No, me dejo que esta afectado eh No podemos usar su torreta, no? No No Están disparando, ya saben donde estamos, ah Es el ghost ¿Está aquí en TC? No, ¿eh? ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! Me mató Bambam Bambam, basura en mi Vengan, vengan, vengan Bambam le tiran tu señor Bambam le tiran el culo de él Bambam le piranazo No... ¡La bandera! ¿Cómo se puede venir? Alside ¡Vengan No, no, no hay una de la Fede encima mío Se quedó junto corto Estamos perdiendo el radar Voy voy voy! No, no no no! ¿Ah entro? Te quedas ahi negro Carajo, no mate a la alfete ¿Que haces? Tomando, Tomando, Tomando No te puedo creer que es lo crudo que es ¿Lo viste, Dani? ¿Lo viste? No Joder, ¿Motósele a la FED? Fuera, 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 fuera Uy, verga, ya está cerca de esa granada Está con Peri Ya lo daña ahí, eh Tiene como una estatua ¿Por qué no avanzan por la playa? Voy a hacerme un tecito Uy, muy pocho Debe ser muy pocho, eh ¿Capturamos? ¿Capturamos? ¿En serio, Dani? No Bueno, no, no ¡Capturamos! 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 Bueno, bueno Iwin, te tiro la granada en la cara Si, está libre, no? Ya, vamos a hacer un poco entonces Las dos, las dos ¡Casi te maté! Listo, limpio, limpio, limpio La tanga de mi niño la limpita, boludo Sí ¿Qué tal, Cristian? Si pueden subir, ¿no? Hay un solar, hay boludo Ahora me van a hacer un kill Voy al bunker Tiene así la vamos a perder Sí, la vamos a perder Mate a Yang La bandera, la Ana Perrera ¡Ay, puto! A ver tu señora la tanga anoche ¡Maten al Kupery! ¡Pero pollo! Se ha encostado Si soy soldado raso, ahora me voy a morir Está la FET, está el Kupery de mierda ¡Fijan al pato! ¿Se puede subir por acá? ¡Claro! ¡Vamos! No sabía que se pudiera subir por acá Todos los señores retrasados por aquí ¿La bandera, la bandera? No puede, no puede ¡Saltemos ustedes con granada! ¿Pero por qué avientas granada, pollo? ¡Hay uno ahí, coño! A la la fe hay uno, ¿no? Hay uno adelante en la trinchera Hay uno adelante en la trinchera ¡Ay, verga! ¡Fijan va primero! Estamos mucho al sur ¡Fijan, Fijan! ¡No veo nada! ¡Fijan, me caí! ¡Fijan, Fijan! ¡Fijan! 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 Si la vi ¡Fijan! ¡Fijan! ¡Mi serio Marcelo! ¡Qué estúpido! ¡Uy! ¡No! Lo mataron al... ¡Gaga! ¡Al Gaga! ¿Por qué no vi la de la puto mapa antes de enfrentar granada? Acerca las granaditas Pollo, ¿cómo estás muerto, pollo? Sí, boludo, me cayó la granada, cabrón Tu propia granada Sí ¡Ting, man! Che, ¿por qué no intentamos tomar una bandera ahí? Es que son esto, tío, concha de tu hermana, Dani En el peor lugar del puto mundo estamos Negro, si lo olvides Estás en el mejor lugar, negro Estás prácticamente en la escalera, en el camino Tu señora sería el mejor lugar Puta, que me parió Ganar, boludo, este no es a prueba de retraso ¡Eh, me caigo! No, por qué no me acerdo, güey ¡Uy, están disparando al atrás! ¡Gol, hombre, no hay Christian! Voy a reparar esta mierda Cuatro tiras Bueno no la puedo agarrar Acá te puedes ir vení Dani, acá la puerta de las pincheras Cuantos disparos Necesita el puto Uno en la cola Bien pegado La cola Imaginé ese tiro Te agacho La ¿Qué es eso? La poni, chávez, tu madre, grande La culpa te ha disparado ¿Por qué yo no puedo subir? Pero mira Dani, mira Te tenés que quedar tirando el piso Quédate tirando el piso Quédate tirando el piso Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si Y ahí hay otro es con el líder Uno más retrasado que el otro Tenéme, tenéme Vamos gente, vamos Tan perdido este mazo Espera nada Espera nada Puta que me parido Tani Muridado hacia algo No, madre mía Loco, en serio, es lo que Pocho nunca es Hallway Oye, Pocho, ¿Por qué no supues subir? No puedo No puedo Pero no puedo Para mí Pero salta, salta No, me está viendo Mira lo temo, mira lo temo Mira lo temo, ¿Viste? Mira loco, no puedo gritar Pero apenas puedo gritar Tengo gritar tan fuerte Y te voy a decir tantas cosas No, no, no No, si No La recontra puta Con mucha de ti Ah, le disparo Ah, le disparo Acá es mi hija Acá es mi hija Acá es Es seguro Es seguro Es que te acaban de matar Tengo un target para artillery Estás regalando tickets, pollo Sí, güey, ya está todo regalado 5 o 300 tickets Vuelve, hay que tomar 1, 2, 3, 4 bandera 5 Está menos de 600 tickets por bandera Se paga solo, eh Es cualidad está más adelante, ¿no? Pero nuestro lado más peligroso Ah, es la mierda, eh Eh ¿Quién dijo el Sim? Bueno, en aire No, no, estoy tirando de granada Randome, pero No No, no, no Randome, pero Quedó la misma cantidad de fixe que los cartelleros Si lo vi Buena El viernes no venga Dani la loma de la zorra Ay dios te da Tiro granadas, tiro un monton de granadas Dani en serio fue el peor de poche Hola Y Mark se muere Ay dios no No, no, no 7-1 ya esta, me voy directo por 2F de 72 Que? Que andate la concha de tu vieja Mejor boludo, ahi andate Ahi andate la concha de tu señora Joder Pero como, para que me voy ahi si me fuese la de tu señora Echa mas grande Que va a ser mas atras Es muy weee Eh carajo, estan esperando Parque... Cuando... Te protejo En este Jesús personal Me mando, me mando Nooo Me mando El gol se esta mandando Apretad enter muchas veces Todo el refrescita que se le sale Me voy a tomar Nooo Te acame primero por lo mismo Se me denes y me vení en todo. Sé muy de animo. ¡Avanza, retrasado! Y me quedo ir primero por lo menos. No puedo, no puedo, vamos a retraso. ¡Ya! ¡No! ¡Loco! ¡No! ¡Me disparo, me disparo! ¡No! ¡Si leí nada! mic on ay no tiene munición esta mierda avanza Dani avanza apretá enter muchas veces vamos a la prueba ya esta morenos no vamos carajo goz de la puta que me parió el goz este la puta que lo parió loco lo mataron Dani buenísimo Dani buenísimo bien ahí loco se ve así hermano se ve así que va a ser más grande que el pocho ay que honor voy a poner la azúcar ya fue dingy no puede ser más estúpido no no Dani voy con la azúcar ya fue cagamos quien está adelantito yo al lago voy detrás de tu voy detrás de tuyo detrás de ti voy puta ya están acá son un montón tienen la fe cuidado voy a tirar un pepinazo como Marcelo en el video atoré tiraron el video boludo que tirazo no lo viste no lo viste Cristian tiré un pepinazo con la bazooka desde monte hasta abajo y lo mató atoré lo atoró lo atoró venga cuido follo que da team kill con tu verga uuuh evite movete que sirve moveos moveos no quiero ganar no es seguro Dani por ahora es seguro que rápido carga la alafet no Cristian uy vamos vamos le puedo contar algo que no sabían del Forgotten la alafet acá de Neil me carga munición ¿sabía? pero que hace este estúpido este si la alafet carga munición claro que si no hay que ser procer para saber algo sencillo ya alguien no sabía a ver quién no sabía vos Temok la sabía? uy si ganamos ah no hay otra bandera amor jorrete el gay de la concha le saco una foto de Neil a ver mira miralo hay una bandera más a la derecha? si hay una más hay una MG ay que pesado que pesado chabón loco le das un tiro boludo boludo bajate bajate o te denuncio bajate o te denuncio esto casi te mando al BOA jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Vamos Se puede todavía Y eso, vamos Avanza, apoyo ¡Gente! ¡Vamos que cae en 139! ¡Vos no confiabas! Me mataron Vení No te llevo la MG Voy por virbil ya, porque en D1 hay la FET ¡Dale! ¡Corre negro! La MG de carne El tío voló la azúcar La azúcar de cuerpo La azúcar de perinullo La azúcar es feina ¡No me mataron! Estaba atrás ¿Hay varios acá? ¡Dale! ¡Dale Dani! ¡Hay varios! ¡Hay varios! ¡Vamos Dani! Es como pollo, mejor ando desarmado ¡Move! 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 ¡Espera! ¡Dale! ¡Vente para acá! ¡Yo voy primero! ¡Dale! ¡80 tickets! ¡Joder! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Ya! ¡Está atrás tuyo! ¡Para que todas las balas te caigan! ¡Dale! ¡Move! ¡Ahora seguimos por acá y vamos al gran héroe este! ¡Mato! ¡Qué pelotudo! ¡Bueno! ¡Mino! ¡Dos Kinky! ¡Qué aso de verga! ¡Qué aso! ¡Se metió en medio boludo! ¡Te seguro acá! ¡Pediste Dani! ¡Aaah! ¡Yo te diría que te quedes acá! ¡Para que cosa te aviso! ¡Aaah! ¡En serio! ¡Qué estúpido! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Mira por acá! ¡Te puedes mover! ¡Si vas agachado! ¡Te puedes mover! ¡Está dentro del bandero! ¡Pero negro! ¡Planero! ¡Hijo de puta! ¡Tamo' tomando! ¡Tamo' tomando! ¡Vayan! 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 ¿Cómo haces pollo? ¡Está tomando! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Me mata a mí! ¡Qué mierda! ¡Puele cuchillero! ¡Puele cuchillero! ¡Puele cuchillero! ¿La toman o no? ¡Está bajando! ¡Sí! ¡La tomamos! ¡La tomamos! ¡Sí! ¡Me mataron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues caos! ¡Oh! ¡Pues caos! ¡No! ¡No estamos! ¡Ganamos! ¡No puedo creer, boludo! ¡Que hayamos ganado así! ¡Hasta que el barco haga un mastecta ahí! ¡No mueran, pelotudo! ¡No! ¡Presidente! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Se muere! ¡Se muero pelotudo! ¡No! 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 ¡Perdemos, eh! ¡Perdemos! Si alguien se llega a mandar un diggin... ¡No! 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 ¡Perdemos! ¡Solo se tienen que esconder, hijos de la verdad! ¡Eh! ¡Es Cristian semoder, carajo! ¡Sí! ¡Listo, carajo! y la verdad que si el chabón boludo hace algo así se juega el pollo callate negro sos horroroso quién fue primero miras tú